200 años en el futuro. Picarblick el acuamorfo. El verde grisáceo de las aguas profundas está cubierto por un lecho de escombros, brotando volutas de algas rojas y escasos corales de abanico. Cascos de acero oxidados, cubiertos de esponjas y crecimiento de algas, sobresalen en formas incomprensibles en la penumbra. Unos pocos peces se mueven lentamente en los huecos oscuros, mientras que el cangrejo que se escurre ocasionalmente levanta breves nupes de partículas de arena y limo con sus patas puntiagudas. De repente, estas pocas criaturas se apresuran a ponerse a cubierto, mientras una forma mucho más grande se abre camino lentamente sobre el fondo. Es aerodinámico, como todos los animales que nadan, y su superficie es lisa y redondeada, todos los ángulos están acolchados con una gruesa capa de grasa aislante. Las patas son algo parecidas a las de una rana, con pies palmeados, pero las redes continúan subiendo a cada lado de la pierna hasta la rodilla. Las extremidades anteriores son prensiles y adaptables, pero por el momento se sujetan firmemente contra el torso para no alterar la forma aerodinámica. La criatura desprende un aire de profunda tristeza, pero sólo por el rostro, con sus grandes ojos oscuros y una enorme boca lúgubre y resquebrajada. La boca se canaliza hacia una garganta ancha que se conecta a un cinturón ancho de blanquías a lo largo del pecho. Detiene su movimiento y se agazapa en el fondo, mirando hacia arriba a través del agua por encima de él. Allá arriba hay un mundo completamente nuevo, un mundo que no debería ser extraño ya que es el mundo de los ancestros inmediatos. Su bisabuelo fue bibliotecario, John Arthur Blick, cuidando y catalogando el conocimiento acumulado de siglos de civilización humana. Su abuelo, John Blick Jr., fue un artista que contribuyó a la cultura de esa civilización. Su padre, John Blick III, era astrofísico y se sumaba a la información a la que podía recurrir la humanidad. Ahora Picard Blick es un acuamorfo, una criatura diseñada para ser parte de una nueva frontera. Esta criatura es humana. Picard Blick se eleva lentamente hacia el techo plateado ondulado que separa el hogar del ambiente hostil de arriba. Raramente sale a la superficie ya que no está directamente involucrado en el comercio con la gente de la Tierra. Siempre que lo hace siempre se muestra inquieto, a pesar de que era el entorno de sus padres. Una avalancha de burbujas surge a su alrededor a medida que asciende hacia la superficie. Controlar su ascenso para que no se libere la presión sobre sus tejidos. Demasiado rápido, burbujea a través de los pocos metros de estaño y rompe la superficie aceitosa y cargada de escoria. Muchos de su familia ya están allí. Solo puede distinguir sus cabezas moviéndose a su alrededor en medio de la basura flotante. El cielo, de color blanco grisáceo con un tinte anaranjado de esmog a lo largo del horizonte, tiene una belleza extraña, como la superficie brillante de la Tierra no contaminada tal como la vieron los primeros astronautas. Mira hacia la Tierra, pero es indistinto. Sus ojos no funcionarán correctamente, porque la diferencia entre el índice de refracción del aire y el agua es tal que no puede enfocar nada sobre la superficie. Saca unas gafas de aire de su cinturón multiusos y se las pone por la cabeza. Ahora puede ver claramente. La franja de playa de escondros está respaldada por imponentes edificios marrones y negros de la gente de la Tierra. Costa abajo los edificios sobresalen del mar, construidos sobre los ya sumergidos, utilizando los cascos hundidos como cimientos y pilotes. La ciudad que ve no durará mucho, ya que el nivel del mar sigue subiendo y esta zona también tendrá que ser abandonada. Sin embargo, no hasta que el establecimiento haya cumplido su propósito. En la pista plana se encuentra un cilindro estrecho y puntiagudo, demasiado distante para que se vean los detalles, pero Picablick lo conoce por las descripciones. Debajo de las pequeñas alas en la parte trasera se encuentran los enormes motores de cohetes compresores de oxígeno que levantarán la nave del suelo, a través de las capas cada vez más delgadas de la atmósfera y eventualmente en órbita. Allí se reunirá con la nave estelar, transferirá a sus pasajeros y regresará a la pista. La nave espacial en sí está completa y casi lista para partir. Toda su vida Picablick ha estado involucrado en su construcción. Él y su familia trabajaron en los grandes molinos submarinos de Deuterio que producían el combustible para alimentarlo y cultivaron la plataforma continental para sustentar a los habitantes de la Tierra y del espacio mientras la construían. En poco tiempo, completamente tripulado y equipado, saldrá de la órbita terrestre, aumentará su velocidad a través del sistema solar y abandonará para siempre las regiones del espacio conocido. Su partida marcará el final de la obra de vida de Picablick. Él y sus compañeros aquamorfos han trabajado duro, sabiendo que el futuro de la humanidad puede no estar en este sucio planeta o en sus aguas contaminadas, sino en otra parte del cosmos. Las bocinas de advertencia suenan a través del agua. Un vuelo de pájaros carroñeros se eleva en el aire desde la playa mientras el humo sale de la cola de la embarcación distante. Después de una edad aparente, el rugido retumbante barre a los observadores flotantes y lentamente el barco aumenta su velocidad a lo largo de la pista y se eleva en el aire. Sobre el mar, hacia los observadores, vuela, elevándose a medida que avanza. El sonido se acumula y, a medida que la forma alargada se precipita sobre su cabeza, el impacto del ruido desorienta los órganos sensoriales más acostumbrados a captar señales transmitidas por el agua. Luego, el barco desaparece, dejando un rastro persistente de humo que se disipa lentamente y suma sus partículas al peso de los contaminantes atmosféricos que se han ido acumulando durante los últimos siglos. Picablick y sus colegas observan cómo se aleja el barco. Aunque emocionados por la vista, permanecen en silencio porque no pueden hablar por encima del agua. En silencio, se dan la vuelta y se sumergen de nuevo en las profundidades, donde, a medida que descienden, pueden charlar libremente entre sí. Están en casa. Kralim el vacumorfo Kralim no se parece a su madre, ni tiene los rasgos de su padre. Ambos padres eran humanos convencionales sin ingeniería, exactamente como aquellos que florecieron y se expandieron a lo largo de la historia registrada, alcanzaron su punto máximo a fines del siglo XX y luego declinaron bajo el peso de la superpoblación, la disminución de los recursos y el deterioro ambiental vertiginoso. Los ingenieros genéticos tomaron su óvulo y su esperma y alteraron su composición genética de acuerdo con lo que sería necesario para sobrevivir lejos de la atmósfera terrestre, los unieron y dejaron que su descendencia se desarrollara en un entorno extrauterino en el laboratorio en órbita 200 kilómetros por encima de la Tierra en descomposición. El cuerpo maduró y se desarrolló como un ser capaz de vivir en condiciones de ingravidez. Todos los órganos que habían evolucionado para funcionar en conjunción con la gravedad, piernas y pies, manos con palmas, columna vertebral robusta, fueron suprimidos. Las nuevas piernas y pies se parecían y funcionaban más como brazos y manos, y de muñecas musculosas crecían dedos largos. Todos estos surgieron de un cuerpo esférico compacto diseñado para contener las presiones de la biología interna. Luego se insertaron órganos artificiales adicionales que aún no podían desarrollarse mediante manipulación genética, como el tercer pulmón utilizado como depósito temporal de oxígeno y el cuarto pulmón utilizado como vertedero de dióxido de carbono y otros gases residuales. Los ojos de lentes selladas y la piel exterior impermeable a prueba de vacío, cultivada a partir de cultivos de tejido en las cubas biológicas en órbita, se injertaron más tarde. El resultado fue Kralim. A lo largo de la historia, los animales fueron criados para propósitos particulares. El ganado fue tomado de la naturaleza y cruzado con diferentes estirpes, para producir variedades que se desarrollaron más leche o carne más apetecible, la cría selectiva produjo perros con patas largas que podían cazar animales de patas rápidas, y perros con cuerpos largos y estrechos que podían correr por madrigueras y cazar animales subterráneos. Funcionó. Era parte de la influencia que la civilización tenía en el mundo natural. Sin embargo, cuando se trataba de adaptar a los seres humanos de la misma manera, eso era diferente. Implicaba una elección impuesta por unos individuos a otros individuos. Implicaba el ejercicio de un poder moral sobre aquellos que no compartían esa moralidad particular. Implicaba la desviación del desarrollo humano de su curso natural, un curso tal vez decretado por una deidad. Implicaba la creación, no solo de un cuerpo, sino también de un alma. Y esa alma no habría sido aceptable en ninguna de las religiones del mundo. Podrías hacerle todo eso a los animales, pero no a los seres humanos. Sin embargo, llegó un momento en que hubo que comprometer las consideraciones éticas. Si la humanidad iba a sobrevivir, entonces tenía que cambiar. Con el antiguo sistema de reproducción selectiva, el material genético de un individuo elegido se combinaba con el de otro, con la esperanza de que los atributos deseados de cada uno aparecieran en la descendencia. Fue una apuesta. La ingeniería genética era diferente. Ahora se conocía la función precisa de cada gen en el sistema humano, era posible manipularlo. Eliminar un determinado gen que producía un atributo indeseable, agregar otro que enfatizara una característica física particular. Ahora se podían producir seres con cualquier especificación. Ahora con 25 años, Kralim trepa por el exterior del casco de la nave estelar, agarrando los puntales y los peldaños con los dedos de los pies y los pulgares de los pedales. Su agarre es ahora una acción completamente refleja. Muy rara vez ha perdido el control y se ha deslizado incontrolablemente hacia el vacío. En tales ocasiones, ha podido regresar ventilando los gases residuales de su cuarto pulmón y dirigiéndose de regreso a la nave. Algún día, los ingenieros podrán desarrollar algún órgano que permita a los vacuórficos cierta locomoción efectiva a través del vacío mismo. Con sus ojos sellados a presión oscurecidos contra el resplandor, observa cómo el transbordador se eleva desde el deslumbrante blanco y azul de la tierra debajo. No está segura de su hora precisa de llegada, pero espera poder verla antes de tener que regresar al interior de la nave. Tarde o temprano necesitará recargar su tercer pulmón con oxígeno. En este momento está bastante relajada, protegida de forma segura dentro de su exoesqueleto esférico del vacío y los rayos cósmicos, el entorno para el que fue desarrollada. Por costumbre Kralim se conoce como ella, debido a la, sin embargo, es una formalidad ya que ella es neutra. Algún día, tal vez, será posible que un ser fuertemente diseñado se reproduzca, pero todavía no. Tomó 20 años construir la nave estelar, y probablemente será sólo el primero de muchos, ya que eventualmente la humanidad, de una forma u otra, se extenderá por toda la galaxia. El barco tiene la forma de dos grandes peonzas cónicas, fusionadas nariz con nariz. El cono delantero es la sala de estar, un pequeño mundo en sí mismo que tendrá que ser el hogar de varios cientos de personas probablemente durante muchos años. Alrededor de la cintura hay un anillo de tanques propulsores esféricos, que contienen 30 000 toneladas de helio, 3 extraído de los gases de la atmósfera de Júpiter y 20 000 toneladas de deuterio destilado de los océanos de la Tierra, todo comprimido en gránulos congelados. Cuando está en funcionamiento, estos gránulos se inyectarán mediante un cañón electromagnético en el cono de popa, la cámara de reacción, donde se comprimirán en una reacción de fusión mediante haces de electrones de alta potencia. Los campos magnéticos dirigirán la explosión continua hacia atrás y toda la nave se moverá hacia el espacio desconocido, acelerando continuamente a medida que avanza, alcanzando eventualmente alrededor del 15% de la velocidad de la luz. Las personas que van con él nunca volverán. Eso no incluye a Kralim, a quien no le hubiera gustado abandonar la órbita terrestre. Ella nunca ha puesto un pie o una mano en la Tierra misma, ni ha tenido nunca ningún deseo, pero le hubiera gustado viajar a otro planeta, a otro sistema alrededor de otra estrella. Sin embargo, nunca podría haber sobrevivido al viaje, ya que fue diseñada para vivir en condiciones de gravedad cero en el espacio. La nave estelar, volando bajo una aceleración constante, generará su propia gravedad y permitirá que los humanos sin ingeniería vivan sin problemas. Estará tripulado por personas sin ingeniería, pero los ingenieros genéticos estarán entre los pasajeros. ¿Quién sabe qué condiciones encontrarán y necesitarán adaptarse en un planeta en un sistema estelar distante? Un destello de luces captado y reflejado en su lente sellada. El transbordador pronto comenzará su maniobra de atraque mientras se desplaza hacia la nave estelar. Kralim y sus compañeros trepan. Jimeth Smoot el viajero del espacio. Jimeth Smoot puede respirar de nuevo. La aceleración del despegue y el ascenso a la órbita lo habían dejado sin aliento. Ahora, mientras el transbordador entra en caída libre, él y su compañeros de viaje se liberan del control gravitacional de su planeta, para siempre. Fue entrenado para las aceleraciones y la ingravidez, por supuesto, en el campo de aclimatación en casa, pero ninguna cantidad de entrenamiento en simuladores podría haberlo preparado para el poder real y el terror de la realidad. ¿De vuelta a casa? Sí, probablemente pensará en la tierra como su hogar en casa por el resto de su vida, aunque ciertamente nunca volverá allí. Lo sacaron de su comunidad y lo sometieron a años de riguroso entrenamiento para sobrevivir en un pequeño grupo, cuyos miembros fueron entrenados para aceptar, psicológicamente, que emprenderían un viaje del que nunca regresarían, y que bien podría terminar en el fracaso y el desperdicio en lugar de la fundación de una nueva civilización. Él y sus colegas abandonarán todo lo que han conocido. Ellos son los... Ninguna cantidad de aplicación científica podría haber detenido el deterioro del medio ambiente de la tierra. Ninguna cantidad de orientación moral o tecnología médica podría haber frenado la tasa de natalidad suicida. Ninguna cantidad de ejercicio de la ciencia recién descubierta de la manipulación genética podría inducir a los cultivos a producir suficientes alimentos en las áreas correctas para alimentar a todos. Ninguna cantidad de cooperación política garantizaba una distribución justa de lo que estaba disponible. Las culturas más influyentes se basaron por completo en la tecnología, y se necesitaban condiciones estables para que florecieran sus tecnologías. A medida que sus sistemas se derrumbaban, uno por uno, los pueblos menos tecnológicos se dispersaron para ocupar su lugar. Pero heredó los sistemas económicos dejados por sus antecesores, y rápidamente adoptó y reconstruyó la forma de vida altamente tecnológica, con todas las desventajas y desastres que ello implicaba. Se tomaron decisiones desesperadas y amorales, pero prácticas. Se diseñaron genéticamente nuevos seres para encajar en los entornos inhabitables, de modo que las nuevas áreas pudieran ser explotadas para el bien del conjunto. Sin embargo, la industria seguía generando sus productos de desecho. El nivel de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó y el mundo se sufocó bajo un efecto invernadero acelerado. Los casquetes polares comenzaron a derretirse y el nivel del mar en todo el mundo subió. Ya la mayoría de las grandes ciudades del mundo, aquellas construidas sobre deltas, estuarios y costas bajas, estaban inundadas e inhabitables. Las temperaturas en el ecuador se volvieron intolerablemente altas y las poblaciones migraron a latitudes más frías, abandonando las selvas tropicales despojadas y las praderas desiertas. Todo este cambio se produjo en apenas dos siglos. Pero esos dos siglos fueron la culminación de 4.000 años de civilización floreciente. Sin embargo, en la escala de tiempo del planeta, 200 años, incluso 4.000 años, eran apenas perceptibles en el contexto de los 4.500 millones de años que el planeta había existido. Lo haremos mejor la próxima vez, reflexiona James Smoot mientras mira por la portilla. Los sistemas dislocados de la Tierra son invisibles desde aquí arriba, solo una mancha extraña de color marrón o amarillo que muestra donde se concentra particularmente el humo. Al otro lado de la cabina, más allá de sus compañeros y a través de la portilla opuesta, puede ver la forma desgarbada de la nave estelar a medida que se acercan. La esclusa de aire en el módulo de carga útil, rodeada por las diminutas figuras de los morfos al vacío, llama tentadoramente. Este será su nuevo hogar. Ni él ni sus hijos pueden ser los que comiencen la nueva civilización en un nuevo planeta. Pero eventualmente la nave llegará a algún lugar habitable y uno de sus descendientes será parte del nuevo sistema de humanidad, que se beneficiará de las lecciones aprendidas de los errores. Kisu Kristahan el escuad y las luces que se mueven en el cielo, vislumbradas a través de un breve resquicio en las nubes, no significan nada para Kisu Kristahan. Tuvo que trabajar duro para robar la exigua porción de comida que lleva envuelta en sus harapos, y no puede dejar de prestar atención a su viaje ni por un instante. Ahora tiene que pasar sigilosamente por encima de los bultos dormidos que yacen en el callejón seco. Si alguien se despertara y sintiera lo que lleva, tendría que luchar de nuevo, y esta vez, exhausto por su última escaramuza, no ganaría. Su esposa y sus siete hijos yacen hambrientos en una vieja alcantarilla más allá de la calle inundada. No han comido durante tres días. Esa fue la última vez que el relevista voló y dejó caer comida sobre la ciudad que se ahogaba para los ocupantes ilegales. Las gotas de alivio se volvían más y más irregulares, y Kisu Kristahan sabe por qué. El gobierno interior no se preocupa por su gente. Lo único que le importa es producir monstruos. Monstruos en los mares, monstruos en el espacio. En cuanto a las burlas débiles de los seres humanos, los alimentados a mano que nunca han tenido que pelear por su comida en su vida, los blandos que están mandando a las estrellas, Kisu no quiere ni pensar en ellos. A la entrada del callejón, el camino desciende hacia el agua aceitosa. Con sus agudos ojos, Kisu Kristahan puede distinguir la maraña de artefactos desechados, contenedores vacíos y cuerpos en descomposición que yace a lo largo del borde del agua. La marea está baja, se registra, para poder cruzar. Su hermano murió porque no tenía tan buena vista, y no se habría dado cuenta si la marea estaba alta o baja. No había visto al hombre que lo acechaba en la oscuridad cuando regresaba a casa con su comida. Kisu Kristahan espera que sus propios hijos hereden su aguda vista. Sen Kristahan murió antes de poder engendrar hijos, por lo que su vista débil murió con él. Con el pecho hundido, Kisu Kristahan cruza la avenida inundada, sosteniendo en alto su preciado bulto para que no se manche más. Lentamente, asegurándose de que no se rompa ninguna onda y emita un sonido de advertencia, sale del agua por el otro lado. Sin embargo, cuando sale del agua, la noche silenciosa se rompe en una cacofonía de gritos y alaridos que brotan de la dirección de su hogar en las cloacas. Se desespera. No más peleas esta noche. Otras personas no viven así. La gente del interior, la que tiene cosas que hacer, no vive así. Hay mucha comida para ellos y no tienen que pelear. Ahora su esposa Seralia está gritando y sus hijos están gritando, y él deja caer su bulto y corre a ayudar. Seralia está en la boca de la alcantarilla, desollando a su alrededor con una barra de acero. Todavía hay figuras a sus pies y otras agarrándola por los brazos y las piernas. Kisu los sorprende a todos. Agarrando el cabello de dos de los atacantes, les rompe la cabeza con una fuerza que debe matarlos. Luego se da la vuelta y derriba a un tercero con un golpe con el canto de la mano. Los demás desaparecen en la oscuridad, al igual que los vigilantes sombríos. Entonces, mientras Seralia calma a los asustados niños, Kisu vuelve a tientas al lugar donde dejó caer su fardo, pero se ha ido, robado por uno de los vigilantes oscuros. Una depresión exhausta se arrastra sobre él. ¿Debe ser siempre así? Seralia le pide ayuda, mientras arrastra los cuerpos hacia el agua para depositarlos, no tiene sentido obstruir la entrada de su propia casa. Se dice que los ocupas de la ciudad de al lado se comen a las víctimas de una pelea como esta. Eso sería práctico, pero inhumano, aunque Kisu podía creer cualquier cosa de ellos. Sus atacantes parecen ser del otro lado del agua, probablemente regresando de una incursión, y sus bolsas arrapientas están llenas de comida robada. Una compensación justa por la comida que Kisu ha perdido, por lo que ahora no se siente tan mal. Seis hombres han muerto, lo que es un buen total para una escaramuza de este tipo. Él y Seralia pueden sentirse orgullosos del trabajo de la noche. Puede haber monstruos en el mar y monstruos en el espacio, y los débiles pueden ser enviados a las estrellas. Pero es aquí, en los barrios bajos de las ciudades sumergidas, donde todavía se pueden encontrar verdaderos hombres y mujeres.